¿Qué onda loco? Feliz 18, ahora empieza una vida más piola, más con responsabilidades, ya no va a poder salir a bailar con 50 pesos. Ahora va a tener que empezar a salir con 500 o más. Bueno, que la pases lindo y disfrutalo loco, que está muy bueno. Pato, feliz cumple loco, que la pases re bien, te quiero mucho y cuídate, ya sabes que estoy para lo que sea. Hola Pato, feliz cumpleaños, no sé, pasala bien en el 18 y no hagas tanto quilombo, porque si no puede se pudre. Y bueno, no sé, ahora va a ser mayor, así que hay que tener cuidado con la cana. Hola Pato, bueno, ya tenés 18, ya estás re grande y bueno, no lo puedo creer tampoco, no sé qué decirte, pero sé que bueno, ya hace 5 años somos amigos y me encanta, o sea, pasar tiempo con vos y un montón de cosas. Y espero que siempre, o sea, seamos amigos y podamos vernos uno al otro cómo crecemos y triunfamos en esta vida. Bueno, te amo mucho y feliz 18, espero que la pases. Te amo. Hola Pato, feliz cumple guacho, te quiero una banda perro, disfruta que es tu noche y nos ganamos la perra todos juntos. Hola Pato, feliz 18 años y espero que sigamos saliendo todos los fines de semana juntos y que la pases re linda y que sean muchos ganas más. Chau, te amo. Hola Patito, bueno hermano, feliz y lealidad. Feliz y lealidad. Espero que la pases joya y bueno, el primero la explotamos. Hola Pato, te deseo muy feliz cumpleaños y que la pases muy linda. Sabes que todos los chicos y yo en especial, estamos siempre para vos. Te queremos mucho. Un beso. Feliz cumpleaños Pato, pasala lindo. Te quiero una banda guacho y deja de comerte gorda. El uno no le damos la perra. Hola mi negrito, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, te deseo lo mejor. Y bueno, más que palabras, vos sabés que mis acciones son fuertes, así que bueno. Estoy con vos, mi negrito. Pato, muy feliz cumpleaños, feliz 18 años. Hola hijo, ¿cómo va? Feliz cumpleaños, en fin. Quiero que sepas que algún día lo vas a entender cuando seas padre, si es que te toca ser padre en la vida, por lo menos no quiero que sea pronto, que lo que se siente por un hijo tiene mucho más que ver con el amor, porque el amor llega hasta el límite de lo propio. Uno se ama, se quiere a sí mismo y a los hijos es mucho más que eso. Uno está dispuesto a dar no solamente su vida, sino mucho más que eso y no sabemos qué es. Así que todavía no se le pone nombre al sentimiento que sentimos los padres, las madres, por nuestros hijos. Así que quiero decirte eso, que siento ese sentimiento que no tiene nombre por vos, que es mucho más que amor. Que seas feliz en la vida hijo, hoy, siempre. Disfruta esta tu noche y que disfrutes toda una vida hermosa, que es lo que más queremos para vos, que seas muy muy feliz. Un beso hijo, te amo. Y más que eso. Pato, te deseo un muy feliz cumpleaños. Realmente te deseo lo mejor en tu vida. Que seas muy feliz. Que estos 18 años los lleves con orgullo y con gran humildad. Pero es como dice el dicho, tata, hacerme grande. Porque de esa forma vos vas a ser una persona muy muy linda en la vida. Y la profesión que has elegido nos va a convenir a toda la familia. No convenir, sino nos va a satisfacer a toda la familia. Chao patito. Que tengas muy feliz cumpleaños mi grande 18. Mi querido nieto Pablo, sabes cuánto te quiero. Y mi deseo más ferviente que triunfes tanto en tu vida personal como profesional, de acuerdo a tu elección. Te amo y te deseo lo mejor. Besos. Hola Pato. 18 años hermano. Parece mentira que ya estés 18 años cumplido. Te felicito en tu en el día de tu cumpleaños. Facha, sos el más fachero de todos. Así que dale para adelante hermano. Felicidades para tu padre, para vos y que la pases lindo. Chao hermano. Nos vemos después. Querido patito, no quería dejar pasar este día tan especial en desearte toda la felicidad del mundo. Que tus 18 años sean de una eterna felicidad hijo. Con todo el cariño del mundo, tu amo. Feliz 18. Feliz 18. Feliz cumple loco. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Pato. Feliz cumpleaños Pato. Feliz cumple guacho. Feliz 18 años. Feliz legalidad. Te deseo muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Pato. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Ekin. Que tenga muy feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal